hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a la cosecha de violetas africanas así es como estás viendo en pantalla es momento de cosechar las hermosas violetas africanas hoy las estoy seleccionando y las estoy poniendo en unos vasitos de plástico para que comiencen a enraizar porque todo esto se va a vender aquí en aguascalientes porque por lo pronto no estoy haciendo envíos y bueno este también estoy viendo cómo las voy a vender este si es tiempo y pues estoy esperando a que florezcan para comenzar la venta pero bueno esta es una preventa digámoslo así es momento de cosechar las violetas africanas de que están listas algunas de ellas ya hasta tienen sus capullos de flores te voy a mostrar una que ya está lista para florecer y es que tenemos mucha violeta el día de hoy que quiero compartir contigo mira esta violeta africana ya trae aquí sus capullos esta es una violeta africana china que se vio muy bien la mamá falleció la recuerdo que la mamá se pudrió por una pudrición tóxica tú ya sabes que las violetas africanas son quisquillosas y bueno estas son las hijas las sobrevivientes tengo muchas de estas así que acompáñame a hacer la cosecha de violetas africanas vamos a poner pausa el vídeo para que mostrarte una panorámica de todas las violetas que hemos sacado hasta ahorita y bueno amigos aquí están algunas de las violetas que tenemos para cosechar este año puedes ver son bastantitas violetas la verdad es que estoy súper emocionado de que ha resultado el ardo trabajo porque para cosechar estas violetas hemos tardado hasta un año sin duda desde que la sembramos desde hoja todo esto ha sido trabajo de sembrar desde hoja y algunas ya están en flor o empiezan a florecer mira nada más qué bella violeta ahí se puede ver la flor no sé qué color es yo creo que va a ser blanca acá tenemos otra otra flor empieza a asomarse por ahí puedes ver y bueno es que no hay nada más más gratificante que ver a tus violetas africanas florecer por primera vez algunas de ellas me han dado sorpresas como por ejemplo esta violeta africana tipo mosaico la mamá no tenía esta forma de variegación ya te había comentado yo que el variegado se da cuando hay dos colores en la hoja incluso cuando son hasta de dos tonos pues esta se variegó este también me habían comentado que si no se quitaban no en todas hay algunas que si se va deshaciendo el variegado en otras persiste incluso hasta se llega a variegar más y bueno la verdad es que estoy muy feliz porque algunas de ellas sacaron sport que significa que son diferentes a la mamá lo que sacan la hoja de un color y la flor de otra diferente y bueno es que las violetas africanas siempre nos van a sorprender con sus hermosos colores y yo estoy esperando a que abran para mostrarte cómo van este estas violetas y que se podrían vender sin embargo espero que se hagan más grandes pero las puse en estos vasitos para que empiecen a acomodar raíz porque las quiero vender en estos vasitos como envase no las quiero vender en una maceta normal y como son para venta pues tampoco las voy a vender en una maceta muy grande ya el usuario tendrá que comprarle las macetas amigos porque si no no nos va a salir el negocio también te quiero mostrar algunas de las violetas que tengo de este lado y que sí que están más grandes esta es la pared de las violetas africanas cada día va creciendo más algunas son violetas que sacamos este año y que se hicieron enormes como por ejemplo esta que tengo aquí de este lado esta es una violeta africana de color azul hermosa mira qué grande está ya está el tamaño de mi mano está súper grande esta violeta que hermosa aquí abajo tengo otras más estas son como las que te enseñé que eran pequeñitas pero ya están más desarrolladas voy a hacer una comparación para que tú observes el tamaño mira nada más qué tamaño te tienen estas violetas africanas que parecen lechugas me las quisiera yo comer todas estas violetas son de las que hemos cultivado este año ya estamos haciendo la cosecha de las demás de las que ya están listas para poner a enraizar para venta mira qué belleza de violetas y a mí me gusta tener calidad siempre he pensado que los viveros no se preocupan demasiado por la calidad del producto y yo quise vender aquí en aguascalientes pues violetas africanas bien cuidadas muy grandes también porque no y que tengan muy buen sustrato que la raíz esté bien enraizada cosa que es un poco complicado pero bueno mira nada más cómo van estas hermosas violetas mira esta violeta estrellada que ya te haya mostrado por ahí en otro vídeo cómo va de belleza mira siguen y siguen y siguen las violetas siguen creciendo estas son violetas plus que ya tengo más grandes pues que ya tienen más tiempo conmigo a diferencia de estas que tengo por acá y ya empiezan ya empiezan a florecer te acuerdas que te dije yo que usarás la receta de limón para que empezaran a florecer pues mira los resultados ahí van las flores porque éstas sí que estaba batallando yo para que florecieran y con el limón han despertado por ahí te voy a enseñar a despertarlas de forma más rigurosa por acá también tengo algunas violetas de vasito que estoy empezando a colocar en la pared porque no tengo más espacio así que me las estoy colocando verticales para que puedan surgir así es como están las violetas de en su vasito que empiezan a crecer porque quiero que éstas son para venta estos no son para mí entonces pues no las tengo en una maceta grande como puedes ver pero las que tengo en venta las voy a vender así en estos vasitos pero bien enraizadas y que aparte me gusta porque si eres empiezas con las violetas puedes ver la humedad que va teniendo la violeta te muestro por acá otra violeta aquí rapidito mira qué bonita va ahí van todas estas niñas están muy muy bonitas ahora te voy a llevar de este lado para que veas las violetas que tengo también por acá nada más que violeta tengo mira estas también están muy grandes es que tiempo de cosecha esta también ya lleva ahí la flor no se lleva dos mira lleva dos botoncitos son las primeras floraciones te había comentado yo que la primera flor si se da de forma más orgánica de forma más natural pues este no es como tan apabullante como la que venden en los viveros que usan sustancias para fomentar la floración yo no uso esas sustancias verdad lo que quiero es que la violeta crezca fuerte que te llegue a casa y que esté fuerte y que dure y que no se muera luego luego y pues estas violetas sí que no van a necesitar descanso tras la floración porque son naturales 100% también te muestro los achímenes qué belleza mira cómo van los otros achímenes aún no se han animado a florecer pero es porque los estado multiplicando mucho mira de un rizoma he sacado hasta 50 plantas no te pierdas la próxima venta que vamos a tener en noviembre de achímenes por cierto mira nada más qué bellos aquí van ya es que están hermosos son hermosos los achímenes son como violetas y no creas que la flor dura poco la verdad me sorprende porque duran bastante casi casi se dan un round con las violetas acá también tengo esta hermosa violeta de color blanco y más violeta más violeta y bueno acá están las chiquitinas las que empiezan a crecer no están tan chicas la verdad es que se ven chicas por estar en los básitos pero tienen buen tamaño para venta y sobre todo que es violeta orgánica violeta cultivada en casa y aclimatada así que si tú estás en aguascalientes vas a tener muy buena violeta porque éstas no se van a resentir por los cambios porque son de aquí aguascalientes ahora te quiero mostrar la cosecha de chullito jardinero vamos a sacar unas violetas y vamos a pasarlas a sus vasitos así que acompáñame para comenzar la cosecha yo siempre preparo tierra pero bueno esta tierra es tierra que va quedando que va saliendo de las violetas y lo que quiero que me acompañes es a sacar unas violetas y que tengas esta experiencia aquí con chullito jardinero de cómo sacar violetas porque es algo maravilloso así que vamos a sacar unas violetas que tengo de este lado tengo por aquí estas violetas y vamos a sacarlas cuando tú tienes las violetas en su cajita que están súper contentas mira nada más está chulada de violetas cómo va qué belleza está hermosa verdad esta chulada de violeta este hay que sacarlas con cuidado recuerda que yo siempre siempre encaja porque es el método que mejor me funciona antes de sacarla te voy a dar un breve recorrido para que veas cómo se siembran las violetas y tú eres nuevo en el canal empezamos sembrando las hojas las hojas las vamos sembrando por aquí a mí me gusta sembrar las y una vez que tenemos los bebés las empezamos a cortar para que el bebé vaya saliendo solo como en el caso de estas que tengo por aquí estos son todos bebés cuando los bebés empiezan a agarrar tamaño como este que tenemos aquí los trasplantamos a otros lugares para que sigan su crecimiento como en el caso de estas violetas que son bebés que fuimos transplantando y que vamos haciendo esto para que ellas se vayan acomodando pero todo empieza con las hojas así que vamos rebombinando hacia atrás y vamos ahora ahora sí el tiempo de la cosecha tú puedes dejar estas violetas que se hagan más grandes este dependiendo a lo que te acomode puedes dejar incluso que lleguen a florecer sin ningún problema pero yo te aconsejo que la saques para que se vayan a los vasitos de venta si es que tú no vas a usar unas macetas muy caras o muy finas porque las macetas acuerdas de que también cuestan entonces pues vamos a sacar estas violetas que ya están listas para poner enraizar en vasitos hay que intentar agarrar de este modo como en forma de ganchito y vamos enterrando los dedos y tratar de no lastimar las raíces y traernos con nosotros la mayor cantidad de tierra que podamos de esos estábamos haciendo el ganchito agarramos por abajo para no tirar ninguna hoja y listo ya tenemos aquí la primera violeta después la colocó aquí donde haya más tierra para que ya no se resienta y ahora vamos a sacar otra violeta recuerda que puedes sacar las que tú quieras más o menos dependiendo del tamaño vamos a sacar esta que está también por acá la sacamos y la llevamos otra vez de este lado a veces se rompen hojitas si se te rompe una hojita una hojita la puedes sembrar sale la puedes sembrar algo yo he visto que les gusta mucho también las puedes sembrar en botellas de refresco o en vasitos pero estas me gusta sembrar las así sale este vamos a sacar más violetas chullito vamos con más violetas vamos con estas que están por acá vamos a sacarla porque quiero sacar todas estas violetas y colocar las otras violetas que nos hacen falta llevamos tres vamos por más esta violeta está sanando de un ataque de ácaros la podemos sacar sí claro de todos modos le vamos a dar su tratamiento ya cuando esté en su vasito le seguimos dando tratamiento ponerla por acá mira qué bonita se ven las cosechas de las violetas africanas porque todas estas violetas las vamos a cosechar también quiero cosechar estas que ya están listas este con mucho cuidado hay unas que se cada empaque trae como 25 vasitos entonces hay que aprovechar para sacar bien las violetas que más nos gusten ahora voy a ir de este lado porque quiero sacar otras que ya también están como más grandes citas así que vamos por acá vamos a hacer recorrido y llegamos a las que me interesa sacar que son estas que están por acá estas ya necesito sacarlas a veces no de sorpresas porque tienen muy buena raíz pero mira no es demasiada la raíz que tiene la llevamos hasta acá aquí y vamos a sacar otras dos es muy divertido y es que hacer esto es la maravilla porque es lo que más quiere uno sacar violetas africanas es hermoso es gratificante te calma mira 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 ves la raíz tan hermosa que tiene ponemos otra vez ya sé que a lo mejor este vídeo se te hace un poco largo pero es que es divertido no te gusta a ti la cosecha de violetas a todos nos encanta voy a sacar esta violeta que es de una variedad mide la impreciosa violeta de esta sembré muchas porque la claridad es hermosa y bueno sacarla aquí está ya y listo por eso te recomiendo el sistema de cajas que tú las vayas sacando de este modo mira nada más la hermosa maceta de chullito jardinero qué belleza qué belleza de violetas africanas voy a ver si la puedo cargar para que tú veas esta espectacular vista de hoy mira nada más qué belleza de violetas africanas tenemos aquí es que es impresionante cómo se ve la cosecha de las violetas africanas qué bonito ahora vamos a pasarlas de este lado para empezar a sembrar las en los vasitos dime si no es una belleza de cosecha de violetas africanas es precioso poder cosechar tanta violeta ahora quiero enseñarte cómo vamos a hacer la tierra para estas hermosas violetas africanas vamos a usar tierra normal esta tierra la compré con un burrero te comento que los burreros pues aquí en aguascalientes la traen en unos burritos la tierra la traen del cerro o la traen generalmente de calvillo o de los alrededores de aguascalientes y es una tierra que está compuesta a base de hoja de mezquite de hecho hasta algunas veces tienen los palitos de los mezquites mira aquí están también tienen por ahí unas semillas que parecen unos tamarinditos pero la verdad es que esta tierra es maravillosa que otra cosa vamos a usar pues vamos a usar acerrín puedes usar la tierra que tengas en casa no hay ningún problema y bueno el acerrín que venden por aquí generalmente lo tengo que limpiar porque a veces viene sucio pero te aconsejo que sea como este que sea como más delgadito hay uno que es más grueso ese no amiga amiga lo tienes que deshacer si tú llegas a conseguir acerrín muy grande deshazlo te recomiendo sobre todo que tenga esa consistencia pequeñita y ahora lo que vamos a hacer es mezclar la tierra aquí ya puse algo de tierra puedes ver te digo que es de mezquite mira aquí tienen las semillas este vamos a ponerle poquito alimento de este que tengo aquí no voy a enseñar la marca pero luego me voy a sacar poquito aquí no mucho es poquito y lo vamos a si recuerda que no es necesario poner mucho porque de todos modos nos vamos alimentando en la violeta les vamos poniendo más es cuestión de gustos no tendría yo una cantidad específica pero digamos que le no le pongo mucho le ponemos poquito porque tampoco se trata de ahogar la planta con abono lo que queremos nada más que tenga un plus y recuerda que el alimento se lo damos sobre todo en el riego a las violetas les gusta mucho el alimento en riego pero bueno ya le pusimos poquito alimento y ahora sí vamos a ponerle el acerrín yo más o menos de diez partes utilizo cinco de tierra cuatro de acerrín y una de por ejemplo de humus de lombriz o de compost que sería lo que va a alimentar la tierra en este caso utilice una pequeña parte de alimento sólido ahora vamos a ir por el acerrín y le vamos a poner a esta tierra sobre todo recordar que esto es muy al gusto es muy a ojo de buen cubete seguramente que este vídeo va a estar bastante largo pero va a valer la pena ahora lo que tenemos que hacer es mezclar la tierra yo lo que hago es ir mezclando con una regla o con cualquier otra cosa que tengas pero me gusta la regla porque es muy profunda entonces me permite trabajar bastante bien y me acomode con esta regla de metal para ir mezclando la tierra también la puedes ir mezclando con la mano bueno si no te quieres ensuciar pues sí ahí sí con algún aparatito que tengas la consistencia se va a ir dando sola es algo que tú tienes que ir viendo a mí me gusta que tenga suficiente acerrín porque la acerrín lo que va a hacer es que va a esponjar la tierra y va a favorecer el drenaje o porque la acerrín con el tiempo se va descomponiendo ya que cambiarlo por lo menos después de dos meses o hasta tres pero es importante irlo cambiando no lo puedes dejar un año porque se va a hacer muy dura la tierra entonces si tú lo que quieres es una mezcla perfecta para violetas pues tienes que usar perlita muy de perdida perlita fibra de coco no más que eso te sale más caro verdad entonces pues por eso yo no uso mucho eso porque si no me saldría más cara la tierra que las violetas por eso es bien importante seleccionar la tierra de acuerdo a tus necesidades ahorita lo que estoy intentando también es hacer composta de hojas porque es lo que siento que me están pidiendo las violetas es más hoja bueno esta tierra está suficientemente bien y está lista más o menos que tenga esta consistencia perdona mis uñas pero son uñas de jardinero nunca puedo traer las limpias siempre la estoy corte y corte y bueno así que esta consistencia es la que buscamos y esta tierra está lista vamos a traer unos botes para rellenarlos voy a usar botes del número de 16 paso plástico del 16 el que me gusta porque busco que sea profundo ya lo vas a ver y aparte que me gusta la forma de este vasito está muy muy bonito y se ve muy muy elegante mira nada más es como éste vamos a rellenar unos vasitos no vamos a sembrar las todas pero pues que vean más o menos como las voy sembrando yo creo que luego nos vamos a sembrar 3 para no hacer demasiado largo este vídeo ya viste cómo se prepara la tierra no hay pierde no es tan complicado y vamos ahora por otro vaso para rellenar lo es importante estos vasos no tienen orificios pero es importante hacerlos así que yo los hago después también los puedes hacer ahorita que no hay tierra pero con un cautín yo les hago los hoyos cinco o seis hoyos para que haya drenaje si es importante que haya drenaje yo no se los hago después de hecho se los voy a hacer fuera de cámara también lo puedes hacer con un cuchillo pero te recomiendo que sea también con un desarmador de punta que lo calientes y con eso hacemos los hoyos de estos envases ahora sí vamos a llevar estos envases para acá porque vamos a sembrar violeta así que vamos a llevarlo ahora sí que vamos a hacer recorrido porque te veas interesante el recorrido por todas las islas para llegar de este lado donde tenemos las violetas africanas y bueno este vamos a poner esto de este lado vamos a poner por acá los vasitos bien importante usar polvo enraizante como este que tengo aquí porque es la clave del éxito tú sabes que yo siempre te lo he recomendado puede ser cualquier tipo de polvo enraizante pero recomiendo más en polvo porque el líquido no me convence mucho como que siento que se va muy rápido sin embargo pues voy a hacer más experimentos para probar ahora lo que vamos a hacer es sacar un poco de tierra y nivelando la de acuerdo a la violeta que vamos a sembrar porque hay unas que tienen más raíz que otras vamos a traernos una violeta con mucho cuidado las tratamos de tomar de modo que no se les salga la tierra que tienen y vamos a aplicar les polvo enraizante porque queremos más raíces una vez que hicimos esto las vamos a colocar en los vasitos la verdad es que esto no es nada complicado solo asegúrate de colocarlas bien es que bonito y con mucho cuidado vamos a ir rellenando en la parte de adentro esto te viene bien hacerlo con una cuchara como yo tengo solo una mano pues sí que batallo un poco pero si tú tienes tus dos manos pues no deberías batallar demasiado es bien importante que la violeta no quede demasiado sumergida que también quede un poco arriba entonces damos como un jaloncito así para que la violeta no quede tan sumergida porque a veces se puede llegar a pudrir entonces que quede un poco hacia arriba que no quede excesivamente sumergida en la tierra o porque eso es malo que quede por el borde y listo ya tenemos aquí una violeta ya nada más faltan los orificios de abajo que los te digo que los hago con cautín y esta violeta pues le regamos poquita agua para que esté contenta ahorita la vamos a regar las vamos a poner de este lado con sus hermanas y vamos a sacar otra violeta para repetir el procedimiento vamos a ir con esta que está acá cuidado con mucho cuidado porque recuerda que no queremos que la tierra que está pegada a las raíces salga porque eso haría que la violeta le cueste más trabajo sobrevivir este con respecto a las lombrices te comento que a mí no me molesta tener lombrices porque me ayudan a deshacer el acerrín pero si a ti no te gustan las lombrices pues hay que sacarlas y diodorizar la tierra este vamos ahora a ponerla en este vasito digo que hay que nivelar el vasito más o menos todo esto es a ojo de buen cubero y vamos a meter la violeta con mucho cuidado de este modo trata de colocarla siempre al centro y ahora lo que hay que hacer es rellenar el vasito para que la violeta se acomode y listo otra cosecha hermosa de violeta africana que tenemos me gusta mucho que el vaso sea transparente porque así puedo regular el agua esta parte generalmente es la que se mantiene húmeda la agua va bajando va bajando y llega hasta acá y eso hace que la tierra no esté de encharcada y no se muera la violeta por eso me gusta un vaso que sea alargado he intentado con vasos cortos que llegan hasta aquí pero he tenido muy malos resultados porque las violetas pueden pudrir la raíz y en cambio en los vasitos como este permitimos que la tierra baje y que la violeta no se encharque así que por eso me gustan los vasitos largos y que también se ven muy bien vamos a terminar con una última violeta que vamos a poner a cosechar y va a ser esta que tengo aquí con mucho cuidado mira nada más que te digo que la raíz de la violeta africana no es muy alta no es muy grande yo la pongo en macetas amplias para controlar la humedad no porque lo necesite por eso hay mucha gente que cultiva violetas africanas en envases pequeñitos pero esto se debe a que utiliza el ingrediente secreto que es perlita y fibra de coco sin embargo como a mí se me hace difícil conseguirlo pues utilizo este método de viruta y poner un poco más amplios los envases me ha funcionado muy bien colocamos el polvo enraizante para que esta violeta saque unas raíces grandes grandotas la vamos a poner de este lado y ahora fuera de cámara vamos a rellenar este pequeño envase ahora ya sólo falta regarlas para regarlas lo que te aconsejo es hacer un poquito como éste este es un poquito de spray también podrías intentar con una pluma si quieres algo gruesa o un poco todo un popote también y ponerlo en una botella de refresco lo que tenemos que hacer ahora es regar suavemente alrededor de la planta intentando no tocar la parte del centro trabajar con esta maceta así que es algo delicado porque es como que pequeñita pues entonces hay que intentar regar poco al estar ahí pegar poco y alrededor vamos con otra para que volvamos a repetir y mantenemos húmeda la zona de arriba intentando regar por alrededor sin tocar demasiado la parte del centro llegamos llegamos de un lado y luego regamos del otro de este modo la violeta va a estar contenta y lista para generar sus hermosas raíces cuánta cantidad porque poquito no se les pone mucha agua porque porque no queremos pudrirla lo que queremos es que la humedad vaya llegando poco a poco poco a poco sale y listo con esto hemos terminado este vídeo ahora la vamos a llevar con sus hermanas violetas de este lado para terminar esta sección y este vídeo espero que te haya gustado mucho este vídeo de la cosecha de violetas africanas yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos aquí en más vídeos de violetas africanas nos vemos hasta la próxima